Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas, otras que llegan al corazón. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión. Estoy oyendo una canción para ti, para mí, y quiero ser al pensar eso, para mí, expresar todo lo que yo siento. Quiero ganarte a verte, que delito esta canción. Quiero ganarte a verte, que delito esta canción, que me subió la desesperación. Oh, 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 oh Todo lo que yo siento Quiero apoyarte Te reízo tu canción Tendiendo el tiempo Pensando en ti Yo sé que nunca más Te das para ver Una canción Para ti Para mí Y que no tienes que ir a creer Para mí Me expresa Todo lo que yo siento Quiero tener Te reízo esta canción Una canción